Anda bien tumbao Ya lo, ya lo Ahí va su papá Miguelón y Maite Ahí va tu esposo adentro Muñe Ya lo Hijos Va como a 90 kilómetros por hora Ya sabe manejar el chaval O ya sabe manejar bien Bueno pues casi bien, ya casi Vámonos Vámonos ¿No me da un rayte joven? Ah si, súbase ahorita Ya llegó el Uber Te ofrecemos un agua Me da una de jamaica por favor Vamos No me faltaron las pinche rolas ese Cerco Trillones vamos a agarrar